Como lo decíamos más temprano, Gustavo Penadez fue formalizado anoche por la justicia por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores, así como 4 delitos de abuso sexual especialmente agravado y otros delitos más. En condición similar, aunque no por los mismos delitos, también fue formalizado y con prisión preventiva Sebastián Mauvecín. Muchas de las víctimas del senador Penadez fueron representadas por el consultorio de Laudelar, que lleva adelante el doctor Juan Raúl Bliman, que está en línea con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, no hay problema. Doctor, ¿qué balance hace la instancia de ayer? ¿Estás satisfecho con lo que resolvió la jueza Vargas? Sí, bueno, podemos hacer referencia a la objetividad, la imparcialidad y al trabajo primero de la fiscalía, que creo que fue excelente. Más allá de que la formalización nunca es un gran desafío en sí mismo, porque el estándar para conseguirlo es relativamente bajo, la existencia de elementos objetivos suficientes. Esta fiscalía presentó una causa muy, muy bien planteada, una plataforma fáctica con enunciados muy concretos de cada hecho sobre cada víctima y logró obviamente la formalización de la investigación, pero aún más es un muy buen trabajo en la parte de las medidas cautelares, donde explicó con una precisión realmente destacable cada uno de los riesgos procesales vinculados al entorpecimiento de la investigación y seguridad de las víctimas, que hizo que la jueza de garantía entendiera más que justificada la medida cautelar solicitada y la dispusiera, así como en la formulación de la investigación. Lo cual también da cuenta de las garantías de nuestro sistema y de la imparcialidad del poder judicial y la objetividad con la que se trabajó, así que bueno, son situaciones complejas, sensibles, pero bueno, uno se puede quedar con la parte positiva, que es las instituciones funcionando como corresponde y como tiene que funcionar. Doctor, para que se llegara a la conclusión, por lo menos primaria, que se llegó ayer por parte de la doctora Vargas, ¿fue fundamental las declaraciones anticipadas? ¿Fueron fundamentales? Sí, claro. Las declaraciones anticipadas lo que hacen es sobrepujar el estándar. Es decir, en general, yo te decía que para la formalización necesitas apenas contar con evidencias en la carpeta investigativa y acá lo que tenés es algo más que evidencias, porque la prueba anticipada no es una evidencia, es una prueba judicial que se anticipó por un tema de protección de las víctimas y se hizo de forma previa a lo que normalmente está previsto, que es en juicio oral. Pero lo que te permite también es contar ya, desde ya, con pruebas judicialmente diligenciadas que sumadas a las evidencias que había en la carpeta investigativa, robustecen tanto el pedido de formalización como el pedido de medidas cautelares. Le hacía esa pregunta, doctor, porque para que muchas de esas víctimas declararan, en esta declaración anticipada, era fundamental que se reservara, se preservara su identidad. Algo que, a jugar por la información que circuló en las últimas horas, el senador Penaez y parte de su grupo más cercano intentaron romper esa identidad reservada, ¿no? Sí, bueno, eso fue una discusión bastante acalorada que se dio en su momento. De hecho, nosotros fuimos cuestionados por defender la reserva de la identidad que se había dispuesto. Se había, primero, solicitado por parte de Fiscalía y, en segundo lugar, dispuesto por la Justicia. Tan así que hubo una apelación de esa reserva y el Tribunal de Apelaciones confirmó que la reserva de la identidad estaba correctamente dispuesta. No obstante, hubo una discusión fuerte al respecto, pero creo que a partir de la explicación que da la Fiscalía de los riesgos procesales, parece más que claro que la reserva de la identidad cumplió un rol fundamental para que las víctimas pudieran declarar en modo de prueba anticipada. Y también quedó claro que era el único mecanismo de protección que existía desde hace momentos, porque hoy hay una medida cautelar de la más alta intensidad, que es la prisión preventiva. Pero hasta ayer no había ninguna otra medida que protegiera a las víctimas y la reserva de la identidad cumplía, en ese sentido, un problema fundamental. Doctor, tal vez convenga aclarar para la audiencia, para aquellos que no estamos habituados al lenguaje procesal, yo voy a leer parte del auto de formalización en el que dice que Gustavo Penadez se lo formaliza por la presunta comisión de 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad y 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados, 3 delitos de abuso sexual agravados y un delito de violación y un delito de desacato, más un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor, todo en régimen de reiteración real y en calidad de autor. ¿Cómo se configuraron cada uno de estos delitos que señaló la fiscal y que apoyó la jueza Vargas? No, pasa que la calificación jurídica responde a distintas víctimas, o sea, capaz que una víctima, en una víctima se dan 3 delitos de promesa de retribución o retribución y como responde a momentos históricos distintos, capaz que otra víctima en otro momento responde a otra calificación jurídica porque ese delito no estaba vigente en ese momento y el que estaba vigente era el delito de corrupción de menores. Y así sucesivamente, uno tiene que pensar que declararon 8 víctimas en modelía anticipada, pero en realidad hay 10 en la carpeta fiscal, entonces las imputaciones responden a distintas situaciones con las distintas víctimas y en momentos históricos distintos, por eso a veces se imputa corrupción de menores, a veces se imputa retribución o promesa de retribución a menores de edad por actos en agresos sexual, a veces se imputa atentar violento al pudor y en otro caso abuso sexual, eso es por el momento histórico donde pasaron los hechos y qué delitos encontraban vigentes en ese momento. Lo que ocurre doctor es que nos sorprende eventualmente, por lo menos a quien habla, de que en las jornadas previas se hablaba de que se iba a pedir la formalización por considerar responsable de delitos de retribución o promesa de retribución. Y uno después de que lee el auto de formalización encuentra allí, por ejemplo, un delito de violación, otro de desacato, otro de corrupción de menores. Lo que pasa es que el hecho en sí mismo puede tener una situación, y esto hace que permita que fundamentalmente concurra, puede tener una situación puntual de promesa de abstrusión, pero ahí puede haber situaciones no consentidas. Cuando te enfrentás a hechos donde se planteas, bueno, ahí estaría siendo una situación distinta y la calificación jurídica cambia. Doctor, ¿cuándo usted tomó conocimiento como abogado de las víctimas esta situación que manifestó la Fiscal Igione con respecto a que habría una red de personas, incluido un funcionario público, que intentaron justamente desbaratar esa reserva de la identidad que había sobre algunos de los denunciantes? No, en las últimas horas. Esa era información que la Fiscalía tenía reservada, me parece muy bien, muy reservada la tenía, y previo a la audiencia de formalización accedimos a la carpeta unos días antes y ahí recién empezamos a tomar conocimiento de lo que había en esa carpeta de investigación. Teníamos algún dato previo por algún comentario de las víctimas en algunas situaciones, pero la información completa recién la obtuvimos cuando la Fiscalía nos dio acceso, como corresponde, previo a la audiencia de formalización, para que tuviéramos todos los elementos delante y pudiéramos dejarse la defensa plenamente. Usted, como representante legal de las víctimas de los denunciantes, ¿entiende que hubo una intención deliberada del senador Penadez y de parte de su entorno de entorpecer la investigación? Bueno, eso surge de la exposición que fue, la verdad, que técnicamente ya antes de la Fiscalía, donde fue enumerando los riesgos procesales concretos, pero no con un genérico peligro de entorpecimiento de la investigación o riesgo de entorpecimiento de la investigación, no, sino que fue enumerando concretamente esta situación, esta situación, esta situación, entonces fue muy claro y fue, la verdad, que muy contundente y difícil que pudiera entender, y creo que fue lo que entendió la jueza de primera instancia, que no estaba frente a riesgos procesales, que dan cuenta de un entorpecimiento claro del MST, que hay que cautelar, y de otra cosa más importante, que tampoco había otra medida idónea para proteger ese riesgo que no fuera la extensión preventiva. Pero, insisto con la pregunta, planteándoselo usted personalmente, ¿usted entiende lo mismo que la Fiscal? No, entiendo que sí, que nosotros ayudamos con la Fiscalía, cuando terminó la Fiscalía, nos dieron la palabra, compartimos plenamente los puestos por Fiscalía, era de una contundencia y una claridad muy importante, ¿no? Yo recién le preguntaba acerca de estas personas del círculo del senador Penedex, que habrían intentado, que intentaron efectivamente entorpecer la investigación, y usted nos comentó que a algunas de las víctimas le habría dado algún dato. ¿Era un proceso de intimidación? ¿Había llamadas? Porque, por ejemplo, Romina Celeste ha denunciado que, bueno, le pasaban patrulleros por la puerta o cosas por el estilo, digamos. ¿A ese tipo de datos usted se refiere? Sí, claro. Eso está más vinculado a... Lo que pasa es que a veces el peligro procesal, entorpecimiento de investigación y riesgo para la seguridad de las víctimas, medio que se entreclusa, ¿no? Porque también cuando uno busca una especie de intimidación de estas cosas que anunció la Fiscal y que contó la Fiscal, tiene el doble objetivo, porque en definitiva entorpece la investigación, porque yo con eso tal vez se víctima que una víctima declare, y de alguna manera también es un tema de seguridad y riesgo para la víctima. Creo que la Fiscal lo explicó muy bien en audiencia, y fuera audiencia también, porque cuando dio su distribución en pública lo explicó de alguna manera mucho más o meramente que lo hizo en audiencia, que lo hizo con un nivel de detallación mucho más grande, ¿no? Pero sí, sí, a eso se refería. Bien. Doctor, vamos a escuchar un segundo la forma, o mejor dicho, lo que declaraba Gustavo Penalés antes de ingresar justamente a la sesión que se realizó ayer. No tengo miedo a nada. ¿Hubo seguimiento a las víctimas? Ninguno. Absolutamente porque no las conozco. ¿Usted le pidió a sus colaboradores que borren información en su teléfono? Eso está en el secreto del próximo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para, pará! ¡Para! ¡Córranse! De los audios que se viralizaron que dice... ¡Cómale con mi cámara! ¡Cómale con mi cámara! Yo soy el que... yo respeto lo que la jueza determinó, que es el secreto de las actuaciones. Si otros lo violan, es problema de otros. Doctor, él decía que no tenía miedo a nada y que no había habido seguimiento. Ahora, al comienzo de la audiencia, la defensa de los imputados pidiera que se suspendiera esa instancia. Alegaron que no estaban dadas las garantías procesales. ¿Qué entendió usted cuando se planteó eso allí durante la sesión? No, lo importante es lo que entendió la jueza de garantía, que efectivamente sí estaban dadas las circunstancias. Es verdad que la información era mucha y es verdad que tanto nosotros como la defensa de los imputados contamos con unos días para poder analizarla. Eso es así, pero la garantía se cumplió. Se tuvo acceso a la información. Se pudo preparar la audiencia. Se resolvieron esas cuestiones previas, por decirlo de una manera. Y bueno, luego de ese debate se pudo pasar al debate central, que era la formalización. Y luego de ese debate se pudo pasar al otro debate, que era la medida cautelar. O sea que yo creo que en definitiva no ocurrió nada distinto a lo previsto o lo que tenía previsto Fiscalía y haber hablado con nosotros en el sentido de que estaba en la audiencia de formalización y de medidas cautelares. Pero, ¿se puede leer como una especie de chicana, digamos, teniendo en cuenta qué es lo que iba a pasar después? Es parte del derecho de defensa. Yo no lo quiero calificar de ninguna manera porque el ejercicio del derecho de defensa es correcto. El derecho a no autoincriminarse es un derecho fundamental. Yo creo que cada parte hace su trabajo. Lo hacen lo más ser y responsablemente posible. En este caso a nosotros nos toca la defensa de las víctimas y a los colegas de la defensa de los imputados. Y esa es la finalidad. Ahora cumplimos cada uno en la Fiscalía, le corresponde representar a la sociedad y le corresponde la persecución penal y lo hizo con absoluta seriedad y objetividad. Y al juez de garantía también le tocó un rol fundamental y más que destacable la imparcialidad y la objetividad con la que actuó. Cada uno en su rol hace lo que corresponde y eso hace al Estado de Derecho. Y creo que es un buen mensaje en definitiva, pese a lo delicado de la situación. Doctor, el sábado el observador publicó que dos colaboradores cercanos al ex senador, al senador Gustavo Penadez, y una funcionaria de la Corte Electoral, fueron citados esta semana a declarar en la causa que investiga a Penadez por parte justamente de la justicia. Según surge, decía el observador de escuchas judiciales, los tres, estos dos colaboradores y esta funcionaria, manifestaron que Penadez les ordenó borrar conversaciones y limpiar sus teléfonos antes de comparecer ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de Sexto Turno, que indaga justamente al senador. ¿Cómo se avanza con este punto de la investigación, doctor? Bueno, eso lo va a tener que decir Fiscalía. Esto es así, en realidad toda esa información, originalmente Fiscalía la utiliza para una cosa muy puntual, que es acreditar de forma sumaria, aunque esta es más que sumaria, pero lo que dice el Código, los riesgos procesales de peligro, de frustración, de entorpecimiento de investigación y seguridad para las víctimas. Ahora bien, en el análisis de esos riesgos, si la Fiscalía entiende que está frente a otro tipo de situaciones, en esas figuras delictivas, no tiene otra que estar dentro del deber de objetividad e iniciar una investigación aparte. Aparte, digo, de la causa en sí, de los delitos que se investigan respecto de los imputados principales. O sea, eso es una cosa que puede eventualmente suceder, pero bueno, será parte de la investigación que viene. Hoy la investigación ya tiene plazo. Por lo menos formalizada que sea, la Fiscalía tiene a lo sumo un año o eventualmente dos para llevar esta inversión adelante. Y sí, las ramificaciones, la verdad es que es difícil de determinarlo. Eso lo va a determinar la Fiscalía oportunamente en cada caso. Doctor, dos últimas preguntas. Durante la audiencia, PNADES presentó allí que le era imposible cumplir esta prisión preventiva de 180 días por un padecimiento cardíaco y también por diabetes. Y ahora se deberá resolver en base a un estudio del Instituto Técnico Forense la posibilidad efectiva de que se resuelve, como lo cumple en prisión o no. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese planteo? No, pero eso es más que habitual, más que normal. Se da mucho en diputados de avanzada edad o con algún tipo de enfermedad de que se solicite al ITF el análisis de aspectos sanitarios que permitan determinar si situación sanitaria es compatible con la reclusión efectiva en el establecimiento del INR o no. Y eso es normal. En realidad la prisión preventiva se empieza a cumplir y luego, eventualmente después, de ese análisis puede variar o mantenerse. Pero PNADES tiene solo 57 años, ¿no? No, bueno... No estamos hablando de una persona demasiado mayor, digamos. Bueno, sí, en realidad alegaron algún tipo de problema cardíaco o de algún que desea. Alcanza con alegar algún tipo de dificultad médica constatable para que se pueda hacer el análisis. El análisis no indica que se disponga la prisión domiciliaria o que se mantenga la efectiva. El análisis implica que se va a analizar. Y analizado que sea por médico del ITF se resolverá. Doctor, una última pregunta. Y ahora, a título personal, usted es muy recatado, digamos, para hacer las declaraciones, cosa que es entendible en función de las personas a las que defiende y de los casos de los que estamos hablando. Pero, ¿cuándo usted, a título personal, empezó a convencerse de la causa que tenía entre manos? Bueno, en realidad nosotros, originalmente, por un tema de deformación y del estatuto de la víctima, cuando recibimos más de 100 casos por año, no salimos a cuestionar la versión de las víctimas. Pero, obviamente, con cautela vamos viendo si la investigación efectivamente empieza a corroborar lo que la víctima dice. Y no porque las víctimas nos mientan, que a veces sí, pero a veces simplemente no tienen la suerte de encontrar los elementos probatorios que permitan avanzar en la investigación. Lamentablemente, al consultorio le toca muchas veces dar la mala noticia, no solo en delitos sexuales, en homicidios también, de que no tenemos los elementos para seguir avanzando y la investigación se archiva. De todas formas, uno también, con la experiencia, va viendo que cuando las carpetas investigativas se empiezan a llenar de información que corrobora una versión y otra y otra, uno se da cuenta que esa causa, lejos de estar cerca del archivo, se empieza a acercar primero a la formalización y después a la etapa más importante, a la etapa donde la Fiscalía ya entiende que tienen elementos directamente para acusar y pasar a los dos eventuales días del proceso abreviado, que en este caso es difícil, o el juicio horario público. Y eso ya hace un tiempo que esta carpeta investigativa va tomando forma con un trabajo muy, muy serio de la Fiscalía y su equipo que realmente ha trabajado de manera muy efectiva, ¿no? Pero hubo un momento personal en el que usted dijo, bueno, escuché un testimonio, escuché otro testimonio, hubo un día en el que usted salió de su oficina diciendo, ¿esto pasó o estoy convencido de que esto ocurrió? Sí, sobre todo. Después de escuchar las nueve declaraciones anticipadas ante el juez de garantía, creo que es un momento donde dice, bueno, ya, escuché un relato, dos, tres, cuatro, ¿no? Escuchamos nueve ese día y ocho correspondía a víctimas. Bueno, ese es un día que uno dice, bueno, acá ya hay, no hay evidencias, porque la declaración anticipada no es una evidencia, es una prueba judicial de manera anticipada, no es lo normal, es un tema por el Estatuto de Víctimas Vulnerables, pero lo cierto es que ese día, cuando terminaba la jornada de declaración anticipada, uno se daba cuenta de que la causa era una causa muy robusta, no solo con evidencia, sino ya con pruebas judiciales y diligencias. Juan Raúl Willimán, abogado de varias de las víctimas, en el caso del senador Gustavo Penadez, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No hay problema, buenas tardes.